Hola tesoretes y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Estefanía y una semana más os traigo el vídeo de cenas fáciles, baratas y sobre todo saludables. Así que comenzamos con la primera receta y vamos a preparar unos rollitos de verdura y jamón. Para ello voy a necesitar masa filo, que bueno yo en concreto esta la he comprado de Mercadona, pimiento rojo, calabacín, zanahoria, cebolla y lógicamente jamón, que no lo he incluido en esos ingredientes, pero sí, también vamos a necesitar jamón. Voy a empezar pelando todas las verduras que sean de pelar, bueno realmente son todas menos el pimiento rojo. A la zanahoria le quito también los laterales y al calabacín le voy a quitar esa primera capa, porque como lo tenía ya abierto en la nevera, pues siempre me gusta quitarle la primera loncha. Voy a pelar la cebolla. Y una vez que ya tengo todas las verduras peladas, voy a empezar a cortarlas. El calabacín lo voy a cortar a tiras. Y la zanahoria la voy a pelar con el pelador este. Es un truquito que yo uso para que se me quede muy, muy, muy finita, porque como quiero que se me quede muy finita, pues con el mismo pelador la voy pelando y se me queda genial. Y la cebolla también la voy a cortar así a rodajas, al igual que el pimiento. En una sartén ponemos a calentar un poquito de aceite de oliva extra virgen y vamos a sofreír las verduras, el pimiento, la cebolla y la zanahoria. El calabacín no, porque el calabacín se hace muy rápido y además que suelta mucha agua, así que lo voy a reservar para el final. Le añado un poquito de sal para que todas las verduras vayan soltando su agua y dejo que se vayan cocinando. Cuando estén medianamente cocinadas es cuando le añado el calabacín. Le doy cuatro vueltas más y dejo que se cocine todas las verduras. Mientras voy a cortar las lonchas de jamón york. Bueno, yo lo tengo en lonchas, si tuviésemos una pieza entera, pues también a taquitos quedaría muy bien. Y lo que hago pues es eso, cortarlo a trocitos pequeños que se lo voy a añadir al resto de las verduras y lo voy a sofreír todo junto. Ahí veis que las verduras ya están cocinadas, así que es momento de añadirle el jamón york. Realmente el jamón york es nada, es vuelta y vuelta, prácticamente ya con el fuego apagado, simplemente con el calorcito para que coja el sabor de las verduras y se mezcle todo bien y ya está, tampoco hay que sofreírlo mucho más. Vale, una vez que lo tenemos, lo dejamos ahí y lo vamos a reservar. Voy a preparar también el huevo este, que es para luego untar los rollitos una vez que los tenga hechos. Así que bato un huevo en un bol y lo dejo ahí reservado para después. Y vamos a empezar a preparar los rollitos. Para ello tengo la masa filo esta. No sé si la habéis probado alguna vez, son unas hojas de pasta, pero extremadamente fina, finísima, o sea, súper, súper, súper finita, de hecho parece papel o parece... Es como si fuera el papel de horno, o sea, ni más ni menos. Bueno, aquí me vais poniendo una hoja de papel de horno para que no se me peguen y luego de la hoja esta de masa de filo la voy a dividir en dos, porque de una saco dos rollitos y no sería demasiada pasta. Y vamos a empezar a montar los rollitos. Para ello yo los pongo en una esquina, lo que hago es doblarlo, luego doblo los laterales hacia adentro a modo de regalito y ya lo envuelvo. Es muy fácil, aunque parezca complicado escogerle el truquito y es súper fácil. Eso sí, no me salen todos del mismo tamaño ni de la misma manera ni nada, pero bueno, ese es el símbolo de que son caseros, así que no pasa nada. Como son para casa no pasa absolutamente nada. Bueno, y voy a estar haciendo esto con el resto de rollitos, con todos los que tenga. Lo pongo en un lateral, lo giro, meto los laterales hacia adentro y ya le doy la vuelta entera a la masa. Y bueno, ahí me veis que he añadido queso. En algunos no he añadido queso, en otros sí. Porque así, como no sabía si la peque le iba a gustar o no, pues preferí dejar unos con queso y otros sin queso. Vale, ya los tengo todos hechos, así que lo que voy a hacer ahora es con un pincel de estos de repostería los voy a estar pintando con huevo. ¿Para qué? Pues para que se me queden más crujientes, más brillantes. Y una vez que ya los tengo todos bien impregnados de huevo, los meto en el horno previamente precalentado a 200 grados. Y esto es nada, tenéis que estar muy atentas porque son escasamente entre 7 y 10 minutos. Y en el momento que veáis que están así un poquito ya tostaditos, los sacamos. Esta masa al ser tan tan finita se hace enseguida. Así que no os despistéis mucho, si no se os quemarán. Bueno, están realmente ricos. Bueno, ricos no, están riquísimos. Son súper saludables porque al estar hechos en el horno, pues no tiene, no es como fritos ni nada. Quedan muy crujientes. Ahí os voy a mostrar cómo quedan por dentro. Y bueno, quedan muy muy ricos. De verdad que os animo a que lo probéis porque quedan como muy jugositos. A mí personalmente me encanta. Y para una cena, yo os digo, me parece una cena súper saludable. Ahí podéis ver que la pasta queda como muy crujiente. Como si fueran papas o algo así. Están riquísimos. Pasamos a la receta número 2 y vamos a preparar unas patatas con berluza. Para ello tengo aquí unas patatas que voy a lavar muy 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 bien porque la voy a cocinar con piel y todo. La voy a partir por la mitad. Esta receta es súper sencilla. Yo se la hago muchísimas noches a la peque y le encanta. De hecho, este vídeo lo grabé y se lo estaba preparando para ella. Por eso veis una ración pequeña a pequeña escala. Bueno, aquí veis que la patata lo que hago es hacerle unos cortes dentro para que se cocine mejor por dentro y no se quede dura ni cruda. Y le voy a añadir un poquito de aceite de oliva. La abro así para que filtre por dentro de los agujeritos y se impregne bien del aceite. Y la voy a meter en el horno. Ay, en el horno, perdón. En el microondas. Y nada, seis minutos en el microondas y cuando ya esté a ver, a más patatas, más tiempo. Eso sí, pero como era una patata, entre cinco o seis minutos la tenemos listo. En un cazo pongo a hervir agua y voy a hervir la merluza, un filete de merluza. Bueno, en esta ocasión es una porción que yo a la peque normalmente le pongo las porciones estas porque no tienen tantos pinchos como los filetes. Y luego cuando dejo que se enfríe un poco, porque si no, claro, me socarro los dedos, voy a desmenuzar toda la merluza. Primera para poderlo mezclar con la patata y segunda también lo hago para, por si me sale algún pincho, quitárselo y pues para que la nena no me pegue ningún susto, vamos. Bueno, ya tenemos la patata cocinada. Que estas patatas así en el microondas quedan súper, súper ricas. Bueno, ahí esta sí me rompió un poquito, pero bueno, no pasa nada. Con la ayuda del tenedor, ahí del tenedor, del cuchillo y la cuchara voy a vaciar la patata y el interior lo voy a mezclar con lo que he desmenuzado de la merluza. Lo voy a mezclar todo a modo de pasta, como si fuéramos a hacer croquetas o una cosa así. Y luego cuando ya lo tengo todo mezclado, relleno la patata nuevamente con esa mezcla. Bueno, esto es una cena súper saludable que se hace en nada, en cinco minutos tenemos la cena hecha. Y bueno, este sería el resultado. Yo cuando me lo hago para mí también le añado un poquito de queso por encima, también me gusta mucho. O incluso un poquito de pimienta me gusta también, pero ya os digo que este plato era el de la niña, entonces no le añadí pimienta ni nada de eso. Pero con un poquito de pimienta queda también súper, súper, súper rico. Ahí he dejado por lo que me ha sobrado que no me cabe dentro de la patata. Y por último vamos a preparar una ensalada, que esa es una de las cenas que también yo suelo hacer muchas veces. Que es una ensalada completa. Voy a usar una bolsa de estas que ya viene todo mezclado, que es una ensalada de cuatro estaciones. Yo me gustan los trocitos pequeños del lechugo. A veces vienen unos trozacos que parece que estén ahí media lechuga metida en la ensalada. Entonces a mí no me gusta encontrarme trozos tan grandes, por eso los pongo más pequeñitos. Voy a añadirle también tomate, que voy a cortar también en trozos chiquititos. Le voy a añadir unos champiñones. Que desde que descubrí hace unos años en un restaurante pedí una ensalada y me pusieron los champiñones en la ensalada. Yo nunca los había probado así crudos y me encantaron. Y desde entonces siempre le pongo champiñones a la ensalada. Bueno, siempre que tengo, claro. Le voy a añadir también maíz de este de bote. Unos taquitos de queso. Y unos espárragos. Y la voy a alinear simplemente con aceite de oliva y con vinagre. Yo no le pongo sal porque a mí a las ensaladas no me gustan con sal. Eso es un conflicto en mi casa porque a mi marido le gustan con mucha sal. Y a mí no me gusta la sal. Entonces yo no le pongo sal y luego él ya se la pone en el plato. Y también le voy a poner vinagre de Modena. Y bueno, ese es el resultado. Es una cena también muy saludable, muy fácil de hacer. Que tiene un mogollón de vitaminas. Que podéis combinar las verduras que más os gusten. Incluso le podríais añadir taquitos de pavo, de jamón, atún, huevo duro. Vamos, mil cosas. Y bueno, esto queda así. Una vez mezclado ya todo queda así. Y un buen plato de esta ensalada y luego con un yogur o una fruta o lo que sea. Yo creo que es una cena bastante completa. Y nada chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os haya dado ideas que para eso están hechos. Y que si te ha gustado no olvides de regalarme un like, de suscribirte. Y nada chicos, que nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!